Felicidad 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 Es la playa en la noche Ola de espuma Felicidad Es tu piel bronceada Bajo la almohada Felicidad Apagar estas luces Y hacer las paces Felicidad 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 Un trago de vino Por el camino Felicidad Es vivir el cariño Como los niños Felicidad Es sentarme en tu coche Y volar con la noche Felicidad Esta es nuestra canción Que lleva en el aire Un mensaje de amor Tiene el sabor Tiene el sabor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento El mar Y el sol Tiene el calor Tiene el calor de verdad La felicidad 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 La palabra oportuna Noche de luna La radio en un bar Felicidad Es un salto en un charco Risas de circo Felicidad Felicidad Es aquella llamada Inesperada Felicidad 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 Es un paso que pasa Y siempre regresa Felicidad Felicidad Es nacer con la aurora Hora tras hora La felicidad 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 Esta es nuestra canción Es como el viento El mar Y el sol Tiene el calor de verdad Felicidad 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 Felicidad